Resolveremos la siguiente división, x al cubo menos 2x al cuadrado más 8x menos 10 entre x menos 2. Para dividir polinomios de esta manera procedemos de forma similar a cuando dividimos números. En este caso tenemos que colocar un valor acá al que vamos a multiplicar para ir escribiendo las cosas aquí abajo. Ahora, ¿qué número voy a escribir acá? Es sencillo, vas a tomar el más grande de este lado y lo vas a dividir entre el más grande de este lado. Teniendo que x a la 3 entre x es igual a x al cuadrado. Recuerda que copias la misma base y restas los exponentes, 3 menos 1 te da 2. ¿Qué quiere decir? Que acá vas a colocar x al cuadrado. Y procedemos a multiplicar x al cuadrado por x es igual a x a la 3. De este lado copias el resultado con el signo contrario. Menos x a la 3 entonces. Luego, x al cuadrado lo multiplicas por 2 y el resultado lo escribes acá igual con el signo contrario. x al cuadrado por menos 2 es menos 2x al cuadrado. Acá lo escribimos con signo positivo siendo 2x al cuadrado. Luego con los resultados procedes a hacer la suma. Observen que x al cubo menos x al cubo se anulan y nos quedan 0x al cubo. Y en este caso nos está dando menos 2x al cuadrado y 2x al cuadrado obteniendo 0x al cuadrado. Bajamos ahora los dos términos que nos quedan que son 8x menos 10. Teniendo acá menos 10. Ahora, ¿qué número vamos a colocar aquí que va a multiplicar a la x para escribirlo acá abajo? Hacemos el mismo procedimiento. En este caso, agarramos el más grande que es 8x y lo dividimos entre x. 8x entre x es igual a 8. Por ello, ese es el valor que vamos a colocar acá con ese mismo signo. Donde 8 por x nos da 8x. Y el resultado lo escribimos de este lado con el signo contrario sería menos 8x. Y 8 por menos 2 es menos 16. Lo escribimos de este lado con el signo contrario que sería 16. Por último, procedemos a hacer la suma. 8x positivos con 8x negativos se anulan y nos quedan 0x. Y 16 positivos menos 10 nos queda un total de 6. Quiere decir que el resto de la división es 6. Y el cociente de la división es x al cuadrado más 8. Observa que no podemos seguir dividiendo porque el grado de este número es menor al grado del divisor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!